Buen día, ¿cómo están? Queríamos compartirles un texto que se encuentra en 2 Corintios 10, 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y veíamos que el pasaje nos enseña que hay armas que podemos utilizar para gestionar nuestra vida en el Espíritu. Nuestra vida en el Espíritu se gestiona desde las armas, desde el Espíritu. Y a veces caemos en el error en tratar de gestionar la vida del Espíritu con armas carnales. Entonces veíamos dos corrientes de pensamiento, dos armas que se están utilizando aquellos que no conocen, pero que a veces nos influencian o a veces tratamos de tomar de esas armas para gestionar la vida en el Espíritu. Entonces Lidia va a hablar de la primera y yo de la segunda. Muy bien. La primera veíamos que era en relación a las emociones, a los sentimientos, que muchas veces tomamos decisiones en base justamente a lo que sentimos o a las ganas, o a cómo nos estamos percibiendo en el día, si estamos tristes, estamos alegres. Bueno, ¿de acuerdo a eso? Y en la palabra es muy claro porque en Gálatas 5, capítulo 5, versículos 24 y 25, dice, Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahí nos deja claro que todo lo que tiene que ver con nuestros deseos, con sentimientos que no están gobernados por el Espíritu, no tiene que ser nuestra arma, nuestro punto de partida para caminar en la vida en Cristo. Y un pasaje en 2 Timoteo 3, 7, dice, Estás siempre, están aprendiendo, nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y en Ageo 1, dice, Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y redificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Una de las corrientes de pensamiento que hoy está muy activa es estar corriendo, estar apurado y no detenernos. Y entendemos que el Señor siempre nos invita a meditar, a pensar, a retener, a esperar en su palabra para poder gestionarla correctamente, para que se produzca el crecimiento por el cual la palabra fue enviado. Dice, en 2 Timoteo, dice, Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre están aprendiendo, y a veces nos metemos en esa corriente de pensamiento, tratando de aprender un montón de cosas, pero no meditar, no esperar, y a no rumiar, como también venimos aprendiendo en la palabra que el Señor nos ha dado. Por eso a veces gestionamos la vida del Espíritu con armas carnales. Así que esa es nuestra invitación, a meditar y a vivir la vida en el Espíritu. Que tengan un buen día. Buen día, hermanos.